Te amo Más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo Hola mi Queen, mi señora bonita, mi mami Vicky, quiero que sepas lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí Eres la mejor de las actrices, y como ser humano eres increíble Siempre estaré agradecida con Dios por permitirme conocerte, aunque sea por este medio, pero así te siento más cerca de mí Mil gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y tu trabajo, por permitirnos ser parte de tu vida Gracias porque por ti conocí personas que hoy son irreemplazables Tú eres parte de mi corazón y de mi felicidad Tus ojitos te amo mucho mi Victorita chula preciosa, mis universos, te adoro mi Queen Hola mi querida, soy Karen de Colombia, una de tus hijas, que por cierto aprovechó y las dejó por haberme adoptado Sería muy feliz, con delito y declaro que sí, también aprovecho este mensaje para decirte que te quiero, que te adoro muchísimo Es difícilísimo, que es difícil por haberte, porque Dios te puso en mi camino y la vida también Quiero también darte las gracias, porque por ti encontré personas que son en este momento muy importantes, esenciales y muy variantes en mi vida Como mi Manny Sojitos y Valeria, que las amo mucho, 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 que han hecho una gran diferencia en mi vida Y que no las cambio por nada, por nada También aprovecho para decirte que te doy mis mejores deseos sobre la novela que estás grabando Ya que sé que va a ser un gran auge para la televisión Porque eres una grandiosa, grandiosa actriz Te admiro mucho, 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 mucho como actriz Como madre, como hija, como amiga Eres un ser maravilloso También date gracias por compartir parte de tu vida y de tu tiempo conmigo Y con el resto de las tuiteras también Que Dios te bendiga Te protejo ahí siempre Que la de la gente te acompañe Espero que nunca te olvides de mí Porque yo siempre te llevo conmigo donde yo voy Nunca me olvido de ti Así que te abra muchísimo, mami bella Y por fin, te mando un beso muy, muy, muy grande Un abrazo gigante, gigante a papacho Y bye, muchos besos Besos para ti Bye Hola mi Queen, soy Nessa La idea fue mía de hacer estas grabaciones Para decirte lo mucho que te queremos Y para que nos conozcas un poco más Te quiero decir que te deseo mucho, mucho éxito En esta nueva novela Y lo importante y especial que eres para mí Siempre voy a estar apoyándote en todo lo que hagas Gracias por existir Por ser parte de mi vida Y llenarme de muchas alegrías Gracias a ti conocí personas maravillosas Que quiero mucho Le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Eres como una estrella Que me ilumina la vida Besos a mis pollitos A mi príncipe Anuar Que quiero muchísimo Y a la princesa hermosa Que Dios y la Virgen los protejan siempre Los amo mucho Bye Hola Vicky Es Julie Para mí es un honor poder enviar tu mensaje Y que me escuches Solo quiero que sepas Que para mí Eres el ser más maravilloso de este planeta Que eres súper dulce Comprensiva Y especial para todas nosotras Que en el poco tiempo que te conozco Me he encariñado mucho contigo Que las pocas veces que me has escrito He podido ver que te importamos Todas como tus fans Gracias por muchas veces alegrar mis días Y sé que llegarás algún día a quererme Como yo te quiero a ti No sabes cuánto te extrañamos por aquí Y cuando entras a solo decir un hola chicas De verdad que me conformo con tan solo eso Porque sé que estás pensando en nosotras Bueno Te deseo que tus días estén llenas de muchas bendiciones para ti Y tu hermosa familia Te quiere mucho Julie Brava Ah Antes que se me olvide Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que siempre va en busca de tu amor Adiós Cuídate mucho Y te quiero mucho Un océano Así de grandote es mi amor por ti Bye Bye Y por la persona que eres Por ser tan humilde Tan sencilla Y por la gran sonrisa que traes siempre contigo Quiero decirte que dentro de mi corazoncito Ocupas un gran gran lugar Y que sé que jamás jamás de ahí te irás Sabes que te queremos mucho Que te apoyamos En todos todos los proyectos que hagas Sabes que de alguna manera Formas parte de toditas nosotras Pero en especial Formas una gran parte de mi Porque de verdad cuando Pensaba cosas tristes Al verte trabajar A ver tu trabajo y todo Me alegraba muchísimo muchísimo la vida Eternamente agradecida contigo Vicky Espero algún día poderte conocer en persona Y decirte de frente Todo lo valioso y importante que eres para mi Te deseo lo mejor Que Dios te colme de muchas bendiciones Oír siempre a ti y a tu familia Y sabes que te quiero a lo bestia Lo más grande del mundo En todo, en todo, en todo Y que sepa que lo quiero a lo bestia Y decirte de todo corazón Mil gracias Porque sin saberlo De cierta forma cambiaste mucho mi vida Te quiero mucho Te deseo lo mejor Y algún día tenga la oportunidad de verte Y conocerte Chao mi reina Que todo, todo, en todo, en tu vida Te salgan mil maravillas Te quiero a lo bestia Que todo, en todo, en todo, en todo Y a tu familia ¡Suscríbete al canal!